¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Regional, miércoles 28 de octubre. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, buscándonos como Gobierno Regional de Lima, para que conozca más de las actividades realizadas en las nueve provincias. Nos trasladamos ahora hasta la provincia de Guaral, ya que luego de 35 años de funcionamiento del Hospital San Juan Bautista, ya se cuenta con un moderno tomógrafo computarizado. Gracias a la actual gestión. Veamos. Seguimos fortaleciendo el sector salud en la provincia de Guaral. La gestión regional puso al servicio de la población el primer tomógrafo computarizado multicorte de última generación, tras 35 años de funcionamiento del Hospital San Juan Bautista, el cual contribuirá con un mejor tratamiento para todo tipo de enfermedades, así como detectar con exactitud las secuelas de aquellas personas que se contagian con el nuevo coronavirus. Que después de 35 años que tiene nuestro hospital de Guaral, se haga realidad una obra de esta magnitud, de poder contar un tomógrafo de las mejores marcas. Ahora tenemos un moderno equipo que nos permite tener en tiempo real de la mejoría de los diagnósticos que nosotros necesitamos, no solamente en el momento de la pandemia del escenario que vivimos, sino también para las diferentes especialidades. En un acto protocolar se inauguró este equipo médico de 128 cortes y con un sistema avanzado de detección de patologías en el organismo, permitiendo a los médicos obtener resultados con precisión de males cardiovasculares y cerebrales. Realmente con estos equipos se puede hacer diferentes tipos de estudios, como ya lo mencionaron, podemos hacer estudios de tipo abdominales, cerebrales, etc. Y entonces básicamente estamos muy contentos que tiene el departamento. Nosotros ya venimos sobre el tomógrafo 24 horas y ahora a partir de hoy de la intervención oficial ya aperturamos la atención hacia la población de Guaral y en toda la región del norte de Lima. Es así que el gobierno regional de Lima viene implementando con nuevas adquisiciones de alta tecnología los servicios de salud de su jurisdicción y poner a disposición de las personas más necesitadas. Bueno, creo que todos estamos contentos, satisfechos, los médicos, los profesionales de salud y nosotros también como funcionarios de hacer la entrega de este tomógrafo de última generación. Como ustedes habrán podido ver, está funcionando, no simplemente dejamos sin funcionar, ahí está funcionando y creo que va a servir de mucha utilidad para toda la población de Guaral y de la región. Cabe indicar que en los próximos días se hará entrega de otro tomógrafo al Hospital Regional de Huacho. Y en esa misma actividad se pronunció el director regional de Salud, Richard Solano. Él dio a conocer las nuevas estrategias para hacerle frente al COVID-19 en la provincia de Guaralina. Asimismo, una red integrada de salud se conformará. Escuchemos. Estamos aumentando nuestra capacidad de oferta. Está avanzándose este módulo de un IOAR, que no es otra cosa que implementar más camas de hospitalización y más camas de UCI para nuestro hospital. Tenemos dos plantas de oxígeno. Tenemos nuestro tomógrafo, tenemos nuestro IOAR que está en camino y también algo muy importante, el trabajo que venimos desarrollando con el doctor Medina para lo que significa la implementación de la red integrada de salud. Guaral será la primera red de nuestra región que va a implementar la red integrada de salud. Y no solamente eso, informarles también que a nivel del Ministerio de Salud ya definimos que Guaral será el establecimiento donde se procesarán pruebas moleculares. hemos coordinado últimamente y ya se ha dado la aceptación del Ministerio de Salud existirán dos lugares en nuestra región, Guaral y Cañete, donde se empezarán a procesar pruebas moleculares. Asumiendo asimismo que nuestro trabajo para esta segunda ola será fortaleciendo el primer nivel de atención con enfoque comunitario, como lo hemos definido con los directores de redes y con la participación aliada de nuestros agentes comunitarios. Esa será nuestra primera línea de batalla. Esto va a generar que el número de pacientes que se compliquen sean menores y que verdaderamente sean pocos los pacientes que lleguen a un centro hospitalario y podamos trabajar de una manera optimizada con el recurso humano que tenemos porque también tenemos que cuidar a nuestra gente, a nuestros trabajadores de salud, evitar su exposición al riesgo, y eso es otro de los aspectos que también estamos valorando. Nos trasladamos ahora hasta el sur chico de la región Lima. Esta vez, en 80 kilómetros de carretera, se realizará el mantenimiento de la red vial departamental, la cual unirá Lima y Yaullos, beneficiando así la intercomunicación entre los distritos y también el turismo. En el marco de la reactivación económica e integración regional, el Gobierno Regional de Lima, a través del área correspondiente, mejorará 80 kilómetros de la carretera entre el distrito de Huancaya, provincia de Yaullos, y el límite con Huarochirí. Hoy iniciamos este mantenimiento y dentro de 90 días debe estar culminándose y nuevamente vendremos a inaugurar ya la obra concluida en esta parte de la provincia de Yaullos. Esto es una vía de mucha importancia, ya que nosotros estamos considerados dentro de la Reserva Paisajística Norte Yaullos Cochas y lo que nosotros tenemos como primer ingreso económico aquí es el turismo. Estamos hablando desde Tinco Alis, pasando por el distrito de Miraflores, pasando por el distrito de Vitis, pasando al distrito de Huancaya, Vilca, Tanta, Río Blanco, que corresponde ya a Huarochirí también. Con un presupuesto de más de 2 millones y medio de soles que incluye firmado de vías y limpieza de canales. El tiempo establecido para su ejecución es de 90 días calendario. El proyecto consiste en el mantenimiento periódico de la ruta departamental que va desde el distrito de Huancaya, Vitis, Huancaya, hasta el distrito de Huarochirí. El monto de inversión es de 2 millones y medio. Son 80 kilómetros que se va a reponer el afirmado, se va a realizar la limpieza de lacunetas, es decir, se va a dejar en óptimas condiciones esta vía departamental. ¿Quién más que los lugareños muestren su agradecimiento por la voluntad política de la autoridad regional y los alcaldes por hacer realidad este proyecto? Sí, muy importante esta obra, contentísimos a la población de Norria y Oscochas y agradecido al gobernador regional. Lo necesitábamos hace mucho tiempo y por fin se ha hecho realidad. Más bien estamos agradecidos y esperamos que no sea la última ni la primera, sino que vengan más obras. Este es un proyecto que lleva desarrollo, una carretera siempre es la comunicación entre distintos pueblos que permite el comercio, qué sé yo, y lo que conlleva un desarrollo con nosotros para cada distrito. Esta carretera va a servir para muchos campesinos, para los turistas, es algo que más adelante esperemos que los falte, le ha faltado. Hace tiempo que la gente esperaba esto. Recientemente se desarrolló la ceremonia de la primera piedra en medio de la alcarabía y beneplácito de todos los asistentes. De esta manera, continúa el reinicio de las obras en la región Lima, ya que la actual pandemia imposibilitó que éstas se ejecuten en los tiempos previstos. Y con la finalidad de promover la agricultura orgánica en Cañete, ya se inició la venta de hongos e insectos para combatir las plagas en los cultivos y cosechas. La región Lima impulsa la agricultura orgánica. A través de la agencia agraria Cañete y la unidad ejecutora Lima Sur, se realizó el lanzamiento de la venta de hongos e insectos para combatir distintas plagas que dañen las plantas. Estamos trabajando duramente con el tema agrícola. Lo que tenemos es un objetivo, que es reducir el uso de agroquímicos y pesticidas en la agricultura, principalmente en la agricultura familiar. El objetivo es reducir el uso de pesticidas para mejorar los nutrientes de los vegetales de forma sana, segura y a bajo costo. Agradecer los impulsos que se están haciendo para poder apoyar al agricultor que como actividad es tremendamente rentable, solo hay que dar los pasos correctos. Esa es la razón por la que estamos promoviendo el uso de estos microorganismos que en el tiempo y bien usados se siguen multiplicando. Es así que se viene impulsando el sector agrícola con alternativas naturales. Recordemos también que el bueno de la isla se viene ofertando a precios rebajados para que los productores puedan tener mayor acceso a este abono. De esta manera estamos culminando con el programa del día de hoy, pero usted no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Gobierno Regional de Lima. Nos reencontramos el día viernes, como siempre, a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches. La Cifra de la Cifra de la Cifra de la Cifra oficinas oficiales del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas ubica al Gobierno Regional de Lima con el 83.4%. Primer lugar en capacidad y calidad de gasto en su lucha contra el COVID-19. Esfuerzo que se ve reflejado con la instalación de infraestructuras hospitalarias para la atención de pacientes con coronavirus, así como áreas diferenciadas para gestantes asintomáticas por COVID-19 en las provincias de la región Lima. Además, camas con flujo de oxígeno, isotanque criogénico, equipos de protección personal, kits de medicamentos, ventiladores mecánicos, pulsoxímetros, mascarillas. Ya están en proceso la construcción de plantas de oxígeno y salas UCI en nuestros hospitales. Seguimos trabajando con responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Gobierno Regional de Lima. ¿Quieres ser reportero? Región Lima TV. Te brinda esta oportunidad. Vocero de tu zona. Tú puedes ser promotor del desarrollo de tu distrito o provincia. Envíanos una nota informativa o reportaje de carácter turístico o social. Quizás alguna falencia para que tu Gobierno Regional pueda encontrar una solución. Este tema seleccionado debe tener dos minutos de duración. Puede presentarse editado y musicalizado si estuviera a su alcance. Participan estudiantes y profesionales en comunicación, dirigentes, vecinos y población en general. Contáctanos al teléfono dos treinta y nueve catorce ochenta y tres o al correo electrónico. Prensa gobierno regional de Lima arroba guimail punto com. Gobierno Regional de Lima. Te escuchamos. Fortaleciendo el sistema de salud de la región con el manejo responsable de los recursos públicos, el Gobierno Regional de Lima entregó un moderno tomógrafo computarizado multicorte al Hospital San Juan Bautista de Guaral. Esta gestión regional invirtió tres punto siete millones de soles para la adquisición de un equipo sofisticado con alta resolución de imagen para el estudio de distintos órganos del cuerpo y realizar un análisis preciso y tratamiento oportuno. El equipamiento de última tecnología será usado en el control y tratamiento de pacientes diagnosticados con COVID-19 y otras enfermedades. Gobierno Regional de Lima. Trabajamos por la salud. Estás viendo Región Lima TV. Señal en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.